... Hemos empezado con un desayuno, la verdad, bastante cargado de temas... ...muy trabajado por parte de los representantes del Partido Socialista... ...yo quiero agradecer a Isabel que esté con nosotros, como siempre... ...porque la verdad es que siempre se interesa muchísimo... ...por las inquietudes de los jóvenes empresarios... ...porque ella, en cierto modo, pertenece a nuestra generación... ...y porque sabe de buena mano lo que nos ocurre. Entonces, la verdad es que muchas gracias por tu compromiso... ...muchas gracias por venir e interesarte por lo que nos ocurre... ...y también muchas gracias a Manuel de la Rocha... ...que la verdad es que ha sido una revelación para nosotros... ...escuchar sus propuestas, muy ricas, como decía, muy completas... ...ha tocado todos los temas desde los que van a ser importantes... ...a largo plazo, como puede ser Seguridad Social... ...hasta los más inminentes, como es la financiación y la creación de empresas. Estamos en el día uno, aunque realmente ya es la recta final... ...y yo no he venido aquí a pedir el voto de los... ...aunque estamos en campaña, no he venido aquí a pedir el voto... ...de los jóvenes empresarios de AGE, ni de los jóvenes empresarios... ...de nuestra provincia, he venido sobre todo a mostrar... ...el compromiso del Partido Socialista por las personas que deciden emprender... ...por los pequeños y medianos empresarios que cada mañana... ...hacen un esfuerzo enorme por levantar las persianas de su negocio... ...por que permanezcan abiertos, trayendo riqueza y empleo a nuestra provincia. Mantener el compromiso, como digo, del Partido Socialista también a futuro... ...que sepan que en esta provincia, en el Partido Socialista, tienen unos aliados. Los tienen en cada uno de nuestros alcaldes y alcaldesas... ...los tienen en el presidente de la Diputación, en el presidente García Page... ...y también en lo que yo puedo representar como candidata al Congreso de los Diputados. Hemos venido en esta jornada de trabajo un poco a explicar... ...el programa económico del Partido Socialista, que como ha dicho Isabel... ...el Partido Socialista es un partido que está a favor de las empresas... ...de los emprendedores, de los innovadores, de aquellos que arriesgan y se la juegan... ...por la generación de empleo y riqueza, que no quepa ninguna duda. Les hemos explicado hoy a los pequeños empresarios que llevamos más de 50 medidas... ...para apoyar a las pymes, para que mejoren su financiación, su acceso a la innovación... ...para que puedan crecer y puedan exportar. En particular hemos tocado los temas, temas muy sensibles, como por ejemplo... ...la mejora de la ley de la segunda oportunidad, para que los emprendedores... ...tengan esa verdadera segunda oportunidad y puedan volver a emprender... ...no la ley que hay ahora, que es muy insuficiente y es una auténtica carrera... ...de obstáculos a la hora de acogerse a esta segunda oportunidad. También llevamos medidas de apoyo a los autónomos, por ejemplo... ...para que las cotizaciones no acaben siendo un obstáculo infranqueable. Nosotros planteamos que los autónomos tienen que pagar cotizaciones... ...en base a sus ingresos. También queremos mejorar el entorno de negocios para la creación de empleo... ...de empresas, perdón. Y llevamos, por tanto, una propuesta para que se pueda crear una empresa... ...en un día, para mejorar la burocracia, para mejorar la financiación... ...y nosotros apostamos por la financiación pública del ICO... ...que lo queremos convertir en un verdadero banco público de inversión... ...que sirva sobre todo a los emprendedores, a las startups... ...a las pequeñas y medianas empresas para que crezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!